Vale, pues este es el Final Fantasy Dissidia, bueno, es el Dissidia Duodecim Final Fantasy, en ese orden, que vendría a ser, vamos a ver, incluye la precuela del Final Fantasy, del Dissidia Final Fantasy, y una vez que te la pasas, te incluye la historia de la anterior, o sea, si es una ampliación. Y bueno, en fin, el final de la precuela conecta con el principio de este, con lo cual lo dejan bien encajado. Entiendo. Y bueno, vamos a probar el modo de batalla, porque el modo de historia... El modo de historia tienes para aburrir, porque está en la precuela que cada personaje tiene su historia, cada personaje de los nuevos, pero de los nuevos son los buenos, porque también incluyen de los malos, algunos. Y este, bueno, no voy a dar a continuar, estoy con la historia del Caballero Cebolla, personaje que me encanta, del Final Fantasy 3, del original, porque en el remake este que salió en Nintendo DS y también para móviles, los cambian, el Caballero Cebolla pasa de ser la clase principal a una clase secreta. Bueno, voy a poner el modo de batalla, hay modo de batalla, hay modo de laberinto, hay batalla uno contra uno, y hay modo por equipos. Y bueno, aquí están los personajes, están el Caballero de la Luz del Final Fantasy 1, Firion del Final Fantasy 2, el Caballero Cebolla del Final Fantasy 3, Cécil del 4, Bartz del 5, Terra del 6, este personaje me encanta, el Alelao del 7, el Chulo del 8, Toma ya, Zidane del 9, que en España le habían cambiado el nombre, no me acuerdo cuál, el Chulo Playas el 10, Que también sale en Kingdom Hearts, en Kingdom Hearts, salen a partir de 7, los demás se olvidaron. Y bueno, aquí están los malos, el del Final Fantasy 1, que supongo que te sonará, es el primer final final. Hombre, claro, que lo conozco. El del Final Fantasy 2, la del Final Fantasy 3, la nube de oscuridad, que no aparece hasta el final, y bueno, aquí le cambian el color, porque en el original su piel es verde. Golbez el Final Fantasy 4, este del 5, que este, a que no me dices lo que es. ¿Una armadura? No, pero dentro de la armadura, ¿qué es? No sabría decir. ¿Humano no es? ¿Como sea uno de esos, de esas aves de los del Crystal Chronicles? No. ¿Chronicles? No. Es un árbol. Ah, interesante. Es decir, todo el juego, siempre que te encuentras a él, ves un caballero ahí gigante, todo tocho, con sus manos y sus piernas, y luego resulta que es un árbol. Este, este es el Joker por excelencia de los videojuegos, vamos. Kefka, del Final Fantasy 6, este, este personaje, vamos. Ojalá los demás malos fueran como este, porque luego tenemos al imbécil este, que tanto cuento con que su madre es un montón de mocos. Esta, esta que no tengo ni idea de ella, no tengo ni idea de ella, pero se parece mucho a Nube de Oscuridad. Este del 9, este del 9, que tampoco lo conozco, y este del 10, que tampoco lo conozco, porque yo Final Fantasy hasta el 6, a partir de ahí no me hables mucho que no me entero. Esta sale del Final Fantasy 11, cuidado, del Final Fantasy 11, que es el primer Final Fantasy MMO. Ah, sí. No, no tengo ni idea de ese personaje, pero a mí me encanta, porque tú ves que este, esta bichilla pequeña, pero, pero la alia parla. Y luego este que es el Final Fantasy 12, que no lo conozco. Y luego están estos personajes, son los nuevos, los de arriba, que son Lighting del Final Fantasy 13. Es que se parece mucho Lightning, no, y otra más que no me acuerdo. Lighting y Clouds tienen la misma cara. Cambia el peinado y que esta tiene pechos, pero, por lo demás son clavados. Luego estaban del Final Fantasy 12. En el Parasite 12, hay un traje que le puedes poner a Aya o Yif, depende de cómo lo quieras ver, que yo no voy a soltar spoilers aquí. Con este traje. La puedes equiparar al protagonista con este traje. Bueno, ambas agas son de Square Enix, con lo cual no me extraña. Y también hay un extra. Si reservas el Final Fantasy 13-3, cuando lo tengas, pues tienes un código para vestir a Lighting de Clouds, incluso con la misma arma. Y habilidades. Luego tenemos a Van, que es el Final Fantasy 12. Yo a este personaje, he jugado con él, pero en el Final Fantasy, Tactics A2. Este no es el protagonista del... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo ahora mismo. ¿Del 9? No, del 12. Ah, del 12. Ya es que este es pirata, y este es pirata. Esto es lo que te decía, es que no me acordaba del número, pero sabía que tenía que ver con... Con naves. Es que sí tienen bastante común estos personajes. Luego está este del 8, que va otro al lado. La del 10, que bueno, tiene... ¿10 y 10-2? Sí, 10-2 también. Tiene heterocromía. ¿Era heterocromía el nombre de la enfermedad? Sí, creo que era así. Que ya ves que tiene un ojo de cada color. Bueno, aquí en la imagen no se nota mucho, pero tiene uno verde y otro azul. Está Caín del Final Fantasy 4. Casi la mejor... Yo creo que es la mejor incorporación a esta ampliación. Y luego están las tetas. ¿Qué tiene como traje alternativo el traje vaquerita? Bueno, tú me dirás que hay personaje que elijo. Todo el que tú quieras, me da igual. No tengo... Pero si tuviera que elegir uno, elegiría Terra. Vamos a por cerrar. No solo porque sea tu favorita, sino que también me gusta mucho el personaje en sí. Además aquí tengo... Hay tres apariencias, solo desbloqueado. Solo tengo desbloqueadas dos, que son... Así, con el pelo rubio. Ah, no, las tengo todas. Con un traje blanco. Y otra que sería el mismo traje, pero con el pelo verde, como en el juego original. Voy a pedirlo así. ¿Y a quién la enfrento? No tengo ni idea. A quien quieras. A quien te caiga mal, venga. Closed. Es que no sé. Lo conozco, pero ya me... Pero ya es estomagante la historia, chico. Bueno, escenarios aquí tenemos a cascoporro. Tenemos hasta el tren fantasma del Final Fantasy VI. Toma, ya. ¿Tú miras cuál elijo? No es que tú quieras. Aquí te dejo yo a tu libre medrío. Voy a poner el tres fantasma, que me encanta. Nivel normal. Antes del combate, un segundito, que tengo que hacer una pausita. Vale, vale. Voy a mirar la configuración. Así está bien. Bueno, pues vamos a empezar el combate. Por temas de copyright, te he quitado la música, pero voy a poner una de... Un disco de música de Final Fantasy. Sí. De... Es un disco... ¿Se le dice así? ¿Un disco Doujin? O... Disco... Arrangement. Arrangement, uno de OCRMIS. Gratuito. Y este tema se titula... Tren suplex. Y es un tema del Final Fantasy VI. Sí. Ya, si te quitan el vídeo por problema, luego le cambias la música y ya está. Anda, te deja elegir hasta lo que vas a llevar, ¿no? Eso es antes. O sea, aquí me está indicando lo que lleva él. Ah! Y ahora ponga la música. Y ahora ponga la música. Lo que tiene el tren es que es un escenario muy pequeño. Ahora. Ahora. Ya ves que esto no es un juego de lucha. No es un juego de lucha al uso. Ya me está dando una parra. Una buena. Se puede llamar al Caballero Cebolla. Como asistente. Te has optado. No te das. Te has optado. Peque. Te has optado. Te has optado. Ah, yo pensaba que las barras azules eran de la vida. Pero parece que son las moradas, ¿no? No, la morada es el I-X Las otras sí son la vida Lo que pasa es que hay dos tipos de ataques Los ataques de bravura, que te suben la bravura Y los ataques de vida, que te quitan la bravura Y esa bravura La convierte en daño ¿Ves? Ya lo hice La bravura cero y... Y ha recibido daño Y lo que se le dio ahí fue una invocación Que sirve para... Que cuando tengo la bravura cero Pues no se la ha cerrado él también Que grande el escenario comparado con los personajes Pues este es los pequeños Pero mira, ya ves que está moviendo todo Ahí por el borde Parece más estilo combate en tiempo real, ¿no? En lugar de combate... Es que es en tiempo real Hay dos tipos de... No, pero no, iba a decir que es combate con... Yo pensaba que iba a ser una especie de Street Fighter O algo por el estilo, pero con escadas Pero un South Calibur en todo caso Pero fíjate No, es combate pero por el escenario Parecido a los Pudokai Tienkai Si de Dragon Ball Pero no igual ¡Everente wind! ¡Everente wind! ¡Everente wind! ¡Everente wind! Además, esto es spoiler de Final Fantasy VI ¡Puedo protegerlo todo! ¡No voy a ser derrotada! Bueno, ya ves que le queda poca vida. Usa el asistente para liberarse del ataque. ¡No me gusta mucho el doblaje! ¿Hoy progresado? Ahí me dan las recompensas y bueno... ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho!